¿Qué tal están? Yo soy TrainHandedDude y sean bienvenidos a un nuevo Gala Reaction, tardío, porque sí, es tardío este Gala Reaction, ya que es del mes de diciembre, pero es el mes del cual literalmente no tuve computadora en gran parte del mes, o sea, estaba grabando esto ya después de haber grabado el de grabar los videos de fake, literalmente solo tuve dos videos de fake que volver a grabar. Pero el resto ya de las cosas ya lo he grabado, ahora me tocaría respectivamente los siguientes videos directamente, entonces que me toca el video correspondiente a lo que viene siendo el Gala Dragalia, el panel de Año Nuevo y claro, el otro panel de Año Nuevo y claro, los de Persona, porque claro, tenganse la idea de que yo no he grabado, o sea, yo no he grabado, por así decirlo, los videos de Gala, los últimos trailers Reaction desde el de Gala Leonidas directamente, o sea, desde Gala Leonidas y el de Pecorin no he grabado absolutamente nada. Y eso, que he hecho los eventos, que es lo cómico, o sea, hice los eventos, pero no he grabado los trailers Reaction de los personajes, que cosas más raras te pasan en la cabeza, Trine, o sea, grabas algo, pero dejas la otra cosa de lado. En fin, dejando a lado mi sentido de amor, vamos a ver esto. Gracias. Gracias. Ok Respectivamente El gala que salió originalmente Para el mes de diciembre Fue el gala Poseidon Digo el gala Zephyr Hay que tener en cuenta Que ya hicieron un gala respectivamente De lo que viene siendo Ya habían hecho Un gala respectivamente De Poseidon así que no me extraña Que respectivamente En esta ocasión después de Poseidon Le tocara a Zephyr directamente Y más porque apareció Originalmente en la trama En la trama del último capítulo El capítulo 17 De Dragalos Así que En esta ocasión le tocó a un dragón O sea Ellos suelen ir alternando O sea Un instante toca un aventurero Otro instante toca un dragón Directamente Guardián de las planicies Gala Reborn Zephyr Es algo curioso Aunque bueno Tiene sentido porque existe una versión Un boy de Zephyr Así que es Esta es como la versión distinta Del cosa Del Zephyr boy Directamente Lo malo Eso Hay que dejarlo Es que Los galas Solo salen en el gala banner Y es cuestión de suelta De que te salga O sea Tienes a veces El factor de suelta De tu lado Y bueno Yo no tiré Originalmente por él Porque Habían opciones Originalmente Cuando Salió él Así que Te haganse una idea De que fue Uno de esos personajes Que yo Escripía Originalmente Por esas opciones Y más Porque había tirado En el gala Remix Mis Originalmente Por Lily Y Gozo Y Victor Saqué a Victor Pero no Pero no Tuve suelta Sacando a Zephyr Así de fácil Y sencillo O sea No tuve suelta Tuve suelta Sacando uno Pero no tuve suelta Sacando al otro Y no me Multiplica Porque Entre más Hay un gala Más suelta Tendré En la próxima ocasión Que salga Directamente Porque La verdad Yo tengo casi La gran mayoría De galas Son muy pocos Los galas Que me faltan Los dragones Directamente Yo tengo Mars Y tengo Al de Tengo al del hermano De Leonidas O sea Tengo A Thor O sea Que Estamos diciendo Que Ah si También tengo Que 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 no me salga Zephyr No es que Me vaya a morir Porque si También tengo Al galas Ribbon Poseidon O sea Téngase en cuenta Que los Galas Que me faltan Siempre son Si bien Algunas No son tan Importantes Eventualmente En su momento Me saldrán Así que No es como Que me vaya a morir Porque no Vaya a salir No vaya a salir En este primer Batch En algún futuro Me saldrán Así que Bueno Sin más que decir Chao Chao